www.feyyaz.com www.feyyaz.com mira por ahí no está mal no pongas tan tan blando esto y baja la silla la silla es la curva esta ah buenos días buenos días no 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 opa buena eso vamos Javi buena 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 la 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 terreno conocido ya estamos en el pardo mi gente después de tanto sufrimiento llegamos i ah 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 que difícil es mantener el calor esta ya te digo yo que no la vamos a olvidar que para reventar que para reventar que para reventar ¡Suscríbete al canal!